si no fuera por el vestido y el maquillaje sería la misma cataleya no te gusta el vestido está peinado a chuga hay que preguntarle cómo la mira vamos a ver si vos te cargas de saludarlo porque lo conoces allí en allí cuando vino con jake así dicen que tal como están pues van a bailar con todo y hoy si esta bicha tan ready esta bicha ni siquiera van a esperar que las llame si mira pero así es que hablan otra cosa yo pensé que este dedicado sobre la batalla ya no era no es un que hecho batalla o sea no batalla sino que como en vivo porque yo te suelo ver a todos en la vida no a veces a veces algo en vivo de hecho estamos haciendo algo con él pero si pensé que ya no su batallero y te vamos a ver te vamos a ver en la casa también no pero lo bueno es que pues si que se la usen con nosotros y eso y tenemos buen show la verdad verdad lo hemos preparado con un chambar para todos ustedes gracias los dos cantan pero los dos son del mismo género o diferente los dos tenemos género no son masculinos los dos bueno yo soy masculino entonces jajaja jajaja diablo diablo dicen que uno conoce al otro como lo ves allí yo 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 que es tu nuque porque es tu cabrito que bueno 50 a 50 y menos las 60 femininas como cas YA yo creo que ha escuchado ah el ojo de loca bienvenido bienvenido ayer y tu nombre mi nombre es Raidi ok ese es el nombre antiguo son nombres artísticos artísticos que no tuvimos mamá entonces tuvimos con Carlos ah son nombres artísticos yo soy Jen y el es Raidi pero en sí que es un nombre verdadero eso te lo digo para el campo se equivocó mire se equivocó mi nombre es Raili reili que eres Raili que eres Raili la que es ? la barba como la de Jen o de Raidi bueno yo creo que estoy de un chengo creo los policía ahi es Colochito y vos esta enferma vos echate agua niña Es de Chey. La bolita ya estaba bien apagada. Chey, Chey. Y el debate, pero que no tenia una foto para recuerdo. El bailarín. Chey, ahí está. Amazon. Miren, Amazon. No, yo no pensé que quería invitándome a Kifli a cantar. De veras. Se me parece que es un Kifli. Nunca me había fijado un colo. Y ahora? Me pasó la del chavo. Me pasó la del chavo. Me pasó la del chavo. Aquí estoy yo, dice. No tiene valor. No tiene valor. ¿Y todo eso qué es la quinceañera? ¿Cómo fue? La quinceañera es una sobrina, sobrina mía. La línea. Se está poniendo bonita. Sí, sí, ya está lista. Solo estamos esperando para comenzar. Por aquí me están pidiendo que si pueden cantar ahí sin tu amor. Un pedacito que sea a capela. ¡Sí! ¡Cállate, papá! Un pedacito. 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 mi hijo llora por ti mi hijo llora por ti me haces tanta falta y no lo puedo negar no sé con mi vida te pudiste marchar agotaste mi corazón como un trozo de papel un hombre cuando mi hijo me pregunto por qué por qué tuve que enamorarme de ti creer que el papel es que no te perdí yo creo que no te gustaste los ojos yo creo que no te gustan chula y el salto jajaja eso lo vamos a cantar claro ya sabemos que ustedes saben que ustedes saben terremoto terremoto entonces la primera vez que estuviste acá fue con los vistos también jake verdad andaba el pelito como que era mi collo ajá pero si me acuerdo pero si me acuerdo que fue para los que hizo la Laura porque la Laura solo ya se podían las canciones de jake se la podían las canciones de jake sí pero fue para la Laura micrófono todo listo choco que yo recuerdo que le tenía miedo a los sapos no sé supongo que le tenía miedo a los sapos no 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 híja la bola que necesitamos no la listeza de él pero ya entonces ahora sí ya estamos a punto de iniciar pregunta por si no tenemos chance más rato cómo te encuentran redes sociales por alguna contratación o algo En las plataformas oficiales me pueden encontrar como Yen Oficial, ya sea en YouTube o en plataformas digitales y lo hagan Yen Oficial. Y vos? Sí, OnlyFans y todo. También ahí está, ya casi llegaste. También pueden encontrar como Kylie Music en todas las redes, en TikTok, en Facebook. Directamente con ustedes, ¿verdad? Alguien que les escriba están directamente con ustedes. Entonces, ¿ustedes suelen amenizar qué tipo de eventos, boda, cumpleaños, lo que sea? Que es lo que sabemos hacer y para que... ¿Cómo dirige tu parecía? Ahí está el cabelorio. ¿Cómo dirige tu parecía? Lo que sea, entonces. Cuidate de esta niña, porque ya te echó el ojo. Ya te echó el ojo y... Miren, ni las fichas han preguntado y paternas y el número de... ¿Por qué te estamos bromeando? ¿No te estamos bromeando? La ficha, te le hemos robado. No, yo también, pues. Para que te conozca, un ladrito ahí. ¡Guau! ¿Se comunican ya? No, 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 no. Bueno, oye, un gusto. ¡Gelly! Bueno, hoy sí, ya estamos listos. ¡Qué calor! Yo la voy a pintar. Ah, no, este maquilló bonito. Y rápido, vamos. Y rápido. Lo bueno, ya sí que a ella le gusta pintar o maquillar así, más naturales. Más naturales. Y eso es lo bueno. Mira, ya son con madera. Ajá, ya son... ¿Ahorita va a salir? Vaya. Vaya. Aquí la vamos a esperar, entonces. ¿Y esto de quién es, po? De nadie. Mío. Vaya, bicho, vamos a hacer un pasillo. Ustedes van a estar aquí. Un pasillo para la quinceañera, por favor. ¡Ay, no! Y esta es la pati, pues. ¡Ay! ¡La pati! Es que es la pati de la quinceañera. ¡Vamos, pipián! Yo les aviso. Ya casi comenzamos. Estamos haciendo balleros. La pinta que todos los días ha entrado. Puede tomar asiento. Puede sentirse como el pasillo de aquí para allá. Ajá. De allá para acá. La luz. Ventiladores. Ventiladores listos. Otro ventilador listo. Algo para tirarle al minuto. ¿Nada? Ay, pati. Aunque sea aguacharle. Espera, espera, espera. Espera. Vamos a ver que estén listos. ¿Y la foto de aquí la vas a tomar? ¿Ya la tomaste ahí adentro? No. No, está ahí. Ah, ok. ¿Y el flash no anda listo, po? El que usa el sugar, a ver. ¡Uyo, aquí está! Tío, aquí va. ¡Ay, qué casualidad! ¿Qué será? Espera, que estamos esperando a la Bessie Sarair Ramos Fuente García, que está... ¿Por qué? Para que te haga un poquito alta. Solo el vestido le alumbra, Bessie. ¿Ves? Y no te perdés, fíjate. Solo el puntito verde se mira allá. Solo el puntito verde se mira. Solo el puntito verde se mira. Ahí mira el video. No alumbra. Nada, ¿eh? Mira por aquí, mira por aquí. Mira aquí la cámara. Ay, de verdad. Mira aquí por la Wendy. Ay, ay, sí. Y ella está aquí. Bye.